El servicio ya está restablecido, ya ha sido una avería en la catenaria y hoy le ha tocado a los usuarios del metro. Pero Lourdes, últimamente la peor parte se la llevan los viajeros de cercanías de Renfe. Detenidos tres jugadores de un equipo de fútbol de tercera división por presuntos abusos sexuales a una chica de 15 años. El equipo de fútbol, la arandina, ha emitido un comunicado asegurando que los hechos no tienen nada que ver con él. Y Cataluña en campaña, hoy se habla de la agenda secreta del procés. Esa agenda ya está en manos del juez y en ella hay datos sobre reuniones, sobre planes concretos para la hoja del ruta del desafío independentista. Ya venimos la ventana al cielo de Madrid, Elena Miñambres, y el frío sigue con nosotros. Así es, han bajado las temperaturas Lourdes, lo hemos notado por la noche, y hablamos de esas heladas que se han instalado aquí en la comunidad. Y sigue la polémica sobre las urgencias del Hospital de la Paz, sigue faltando personal y material, según los sindicatos de este centro hospitalario, que denuncian que la situación de colapso es continua, principalmente, dicen por las tardes. Veamos cómo están ahora esos servicios de urgencias. Javier de la Fuente. Pisos para personas mayores sin calefacción, el parque de la Cuña Verde abandonado o la paralización de la ciudad, son algunas de las denuncias que hoy han realizado los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Una estructura más democrática es lo que demandan casi la mitad de los concejales de Ahora Madrid para su partido. Han firmado un manifiesto en el que reconocen errores en su gestión y se muestran a favor de un proceso de primarias. Ignacio González apunta directamente a Esperanza Aguirre en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Y primeras horas del tesoro de Sigena en Sigena. El presidente de Aragón, Javier Lambán, critica el estado lamentable, dice en el que se encuentran las obras de arte recuperadas. Y un hombre propio, Julián Sánchez Melgar, ha tomado posesión hoy como nuevo fiscal general del estado ante el Pleno del Tribunal Supremo.